¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a D23. Esta es una expo relativamente joven, que la primera se hizo en el 2009, pero sin escape está aquí desde la segunda edición, que se hizo en el 2011. ¡Y continuamos! Es un evento creado por Disney para los fans de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar. ¿Quieres ver cómo está adentro? Sígueme. No es ningún secreto que uno de mis personajes favoritos de la vida es Indiana Jones. Películas que marcaron mi infancia totalmente. Y este no es el traje clásico que usó Harrison Ford en las películas ochenteras. No, no, no. Es el nuevo traje que va a utilizar en la película que se hace en el próximo año, junio del 2023. ¿Ves? Harrison Ford se ha puesto, ha sudado, ha saltado, ha golpeado con este traje que estamos viendo acá. Y además hay algunos guiños de lo que podemos esperar en esta película. Vamos a ver unos concept art que nos indican que parece que la peli va a ser en India o en Medio Oriente. Y además, ¿aún te alucinaste de Indiana Jones manejando un mototaxi? ¡Bien! Tipo Joel de Al Fondo del Sitio. Lo va a hacer. Así que las aventuras de Indiana parece que vuelven a la India y alcanza Harrison Ford en toda una escena de acción que vamos a ver con un mototaxi. Está increíble. Vamos a ver qué tal. Indiana ha hecho escenas de acción en cualquier vehículo, así que mototaxi también. Y este es un concept, como vemos, parece una cosa hacia una ciudad de la India y los autos son ya más tirados hacia los 50, casi 60 y acá también en una excavación arqueológica. Hay una chica que va a estar muy sexy en la película. Y bueno, estos son los primeros guiños que vemos de esta cinta de la nueva aventura de Indiana Jones para el 12.023. No puedo esperar más. Bueno, cada expo siempre tiene sus exclusivos y sus tiendas especial para los que vienen. Esta es, se llama D23 Expo Marketplace, donde hay productos que solamente se van a vender acá. Hemos visto cosas divertidas, cosas bonitas, pero también unas bien maleadas en precio. Vamos a darle una vueltita. Mira, por ejemplo, si quieres acá tu peluchón de mini. ¿Qué tal? ¡Ostro! Tú dirás, ay, ya, ¿qué, qué? Huele a fresa. Mira, mira. Huele, huele solo ahí en tu casa. Huele a fresa, ¿eh? ¿Cuánto me hago? ¿A cuánto? Ahorita te digo. No se vayan, ¿eh? No cambien de canal. Ya vengo, ¿eh? Tranqui... No encuentro. Siempre es chévere tener tu bolito de Mickey y tu sweatshirt de Mickey. Mira, este qué chévere, así súper divertido, con medio punk. Ahora, todas estas líneas de acá son hechas por enseñadores que han sido contratados especialmente para el evento. Algunos son de material muy... Por ejemplo, este es de material biodegradable, así como ecológico. Mirás, qué chévere. Quiero apoyar al planeta. 300 dólares. ¿Qué? ¿Un polico? Por un polo. Pero agárrate. ¿Estás preparado para lo que te voy a mostrarnos? No. Este es el verdadero polo que nadie acá tiene. ¿Se ve o no? Se ve. ¿Qué pasa? Target, 12 dólares. ¡Coach! De la planeta, 300 dólares. Qué chévere esta figura de Spider-Man, 125 dólares. Y que no encuentro nada con el presupuesto que nos ha mandado Aldo. No encuentro nada. Tú te elegiste, tú te elegiste. Ahí está, bueno, un clásico de Disney, ¿no? Claro, eso sí. Ahí está, de Spider-Man. ¿De Spider-Man? ¿Ves qué cosa? Yo creo que esto es lo único que me voy a poder comprar. A ver. Ahorita te digo, ¿ah? No se vayan, acá me ganan. 40 dólares. ¡Es más! La gente ha desquiciado. Se han desquiciado. Todos entiendo algo. Estamos en el multiverso, creo. Oye, Hércules, es una de mis películas favoritas. Graciosa, la música es increíble. ¿Te acuerdas de esta secuencia al comienzo con las musas? Mira. En el Olimpo se vivió la paz y la vida. Bueno, ahora han replicado toda esa onda con la base, donde está Hércules, así, chapadazo, y las musas ahí cantando. Es una cosa para que tengas de adorno, así en algún rincón de tu casa. Viene con esta caja gigante, que no sé en qué maleta podría entrar. Dos mil. Doscientos dólares. Yo en mi casa tengo una maceta, creo que voy a hacer un dibujo. Los necesitan en el Sole, está confundido. Ah, puede estar en Sole, ¿no? Amiga, ¿soles o do... No sé de qué son soles, dice. Te voy a explicar, ya vengo. Una cosa que nos ha dejado la pandemia es la digitalización absoluta de todo. Incluso ahora en Disney, todo se maneja a través de su aplicación. Incluso el shopping, por ejemplo. Para estar en esta tienda, tienes que reservar a través de la app de Disneylandia. Si quieres un producto, tienes que escanear el código y comprarlo a través de la app de Disneylandia y lo recoges en la puerta. Así que toda la gente anda escaneando, todo es a través del app. Y bueno, esta es una edición de colección de Frozen con Ana y Elsa. Ahí está, todas estilizadísimas ellas. Viene con su caja, con diseño, viene con unas postales. Está bien bonita, está ahí con su stand para que las tengas paraditas o si las quieres así, tipo vitrina. ¿A cuánto mido? 300 dólares. Yo pensé que los pares y se iban a estar congelados. Pero no, le suben y le suben y Mickey está hecho por un mercenario, Mickey. ¿Han visto esto? Hermoso es el escudo de la Capitana Carter con la bandera del Reino Unido. Está espectacular, es de metal porque es de Brimbrianium. ¿Cómo? De Brimbrianium. Y viene con su caja así, toda chévere. pesadito, como para que lo tengas así colgado o si haces cosplay también. Yo sé, te estás preguntando ¿cuánto cuesta el escudo de la Carter? ¿Cuánto pesos pidieron? 400 dólares. En este caso, es un artículo de colección, es un álbum, un montón de plata, es un artículo de colección, viene con su padre, es de Brimbrianium, bueno. De aguacate a forever. ¿Qué me podría comprar, chiqui? Yo acá tengo uno. Oye, qué chévere, oye, has visto la cantidad de sonsera, digo, de con***, digo, de gallos que trae ese muñequito de Spiderman. Qué chévere, ¿verdad? Y es con traje de tela, tiró su telaraña así. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo creo que esto podría ser la compra del viaje, ¿ah? Ya, puede ser, ¿ah? 300 dólares. Ahí está. Lo voy a dejar acá bien bonito para que hagan un crossover. ¿Chiqui, ¿tienes hambre o no? No, ya vámonos. Hay pizza de un dólar 90 al frente. Vamos, vamos, vamos.